hola que tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días bueno ahora va a ser una cuestión un poquito diferente voy a tratar de hacer una fusión entre los dos para hacer una cool combi de los cazapantasmas quería que vieron que está selladita y este va a ser el donante está un poco maltratado hace tiempo lo compre y ya lo tengo en blister y me gusta demasiado que lo quiero hacer una fusión entre los dos y les estaré mostrando lo que voy a hacer esta es la primera parte espero les guste bueno hasta aquí ahorita vamos ya como pueden ver ya está presentado el casting de la cool combi lo que hice es que le rebaje aquí donde supuestamente viene el sunroof y aquí le hice con el tremel le quité un poquito para el momento de poner lo que tiene la ecto1 arriba embone lo mejor posible y del otro lado también le hice poquito también con el tremel y ya presente las llantas y si queda muy bien giran que es lo importante que sea funcional y hasta aquí ahorita vamos solamente estoy esperando ya los orden de los 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 campos pintarla de blanco y ponerle los los campos y también lo que hice también recorte la sirena o la torreta no sé cómo le llaman y ya estoy afilando detallitos nada más para que quede la cool combi de los cazafantasmas y quede de lujo porque a mí en lo personal este casting me fascina y pues va a quedar muy muy matón y bueno gracias por ser cómplices y bueno vamos a ver cómo cómo queda y se lo estaré presentando ya cuando venga el próximo paso de pintar ok aquí estamos en el punto de estos son los pequeños saques que le hice para que entrara la escalera que no se van a ver ya pintados aquí ya está también ya tiene la plastilina epóxica para tapar todos los tenía abierto aquí y ya con eso ya pintado no se va a ver nada y aquí también aquí va a este lado de la de la escalera y lo que veo que los tutoriales que hay siempre dicen que hay que despintar todo eh para mí no creo solamente a menos de que le hagan un espectro reino o lo que sea pero en este caso va a ser blanco solo no más lo único que hice fue matarle el brillo y prepararla para la pintura es todo lo que lo que le hice y bueno esto es un avance y vamos a ver después el resultado final hola qué tal amigos y coleccionistas estoy muy contento porque ya casi se acaba el casting ya va más avanzado solamente falta algunos detallitos como poner tampos y bueno se va a hacer la primera vez que pongo un trampo entonces pues vamos a ver cómo como dice mi amigo roc drigo prueba y error y bueno pues vamos a calar le con con uno a ver qué tal qué tal pasa si no pues no pasa nada hay más y más este hay más tampos está un poquito difícil la verdad más o menos dicen que así después con él con el cotonete se le vaya vamos sacando las burbujas no quiero yo creo que después se puede recortar más o no sé bueno como ven ahí lo puse lo más grande de aquí de del casa fantasmas como vi que quedó espero que no se haga tan largo el vídeo voy a cortar y voy a seguir poniendo a remojar los otros yo ahorita lo vuelvo vuelvo a editar y vuelvo a poner hasta aquí ahorita sí bueno así viene la la plantilla de de tampos y yo lo que estoy haciendo es más o menos figurar esto quiero que quede en la puerta y la demás línea en el borde del de la culcombe obviamente que es un izquierdo y un derecho y vienen más por si llegan a cometer un error y bueno ya vi que quedó el frontal y voy a meter un izquierdo y un derecho y ahorita regreso que tal amigos estoy súper contento del resultado de hecho es mi primer costume digamos con modificaciones dos tres modificaciones que le hice y a continuación les voy a les voy a mostrar el casting en sí y les voy a mostrar lo que le hice y por qué respeto tanto a la gente que hace costume porque en verdad que es más que cambiar llantas a hacer costume desde la pintura desde la idea de llantas algunas modificaciones y la verdad que lleva su trabajo y por eso es que que lo respeto tanto y y pues también hay muchas muchos digamos amigos que que tienen canales de costume y les he aprendido pues digamos dos tres cositas que que pues en lo personal me han ayudado y me han motivado a seguir adelante y uno de ellos es guru daikas otro es siberotuning iron house y digamos que tenemos un grupo de de whatsapp que es el de mv2 y y pues ahí como que les comento de lo que de lo que va a pasar y ellos también siempre me van animando echarle ganas y pues pido consejos ahí como como hacerle y ahí somos como una gran comunidad y y nos ayudamos y y también le quiero dar las gracias a a mi tocayo rock trigo y y que hace también muy buenos costos no tiene canal hasta donde yo sé pero hace buenos costos y otro es tigre de ahí bueno este es un pequeñísimo digamos homenaje a ustedes que que se la rifan como los grandes y yo sigo aprendiendo soy un amateur más y bueno a continuación ya mucho bla 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 y es como como quedó con sus tampitos que le dan mucha vista lo que hice es hacer esta línea que está aquí que es el si no me equivoco es de la ecto one pero la a no no la regular que hice que dieran vuelta todo alrededor la línea y aquí también y el frente que puede ponerle un tampo en frente en frente y pues así el motor las modificaciones que le hice aquí hay una una regular y esta solamente le cambié las llantas que fue quitarle bueno se la quité se la se la corté y le hice un poquito de de bodywork de de hojaletería y pintura y también le quité el 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 sunroof se lo se lo alicé todo para que pudiera sentar la la basecita esta y me encantó el el resultado la verdad que es me costó mucho trabajo primero por los por los por los tampos que se tardaron mucho en llegar ya quería encargar otros y bueno y definitivamente pues es lo una de las almas lo que lo que resalta de 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 un costum de los tampos y y pues todo me gustó mucho el digamos digámoslo así que es mi primer costum de de la a la z y le voy a poner tornillos les hice los hoyos pero no encontré tornillos y bueno aquí me encantó el como se mira del lado y como pueden ver eh gracias por por seguirme y por ser cómplices de de esto que que me gusta y no soy profesional pero me gusta disfruto lo que hago y bueno sin ni más ni menos hasta la próxima ojalá les haya gustado